¡Feliz Navidad y feliz año 2019! Les deseamos desde la Blanca, Mérida y Calurosa. Les deseamos todo lo mejor para este 2019 y que, bueno, esta Navidad se la pasen con sus familias llenos de amor, mucha felicidad y muchas cosas buenas para el siguiente año. Les mandamos muchos besos, mucho amor y ¡los extrañamos! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chavos! ¡Los queremos! ¡Bye! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Muchos besos! ¡Abrazos! ¡Me estoy mareando! ¡No, mi madre! ¡Los mandamos muchos besos! ¡Abrazos! ¡Cuídense mucho! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídense! ¡Ay! ¡Hola! Pues les mandamos un abrazo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que todos sus proyectos nuevos se cumplan! ¡Sí! ¡Que tengan nuevas metas! ¡Que terminen el año muy bien! ¡Los queremos un montón! ¡Pues los vamos a extrañar mucho! ¡Nos encantaría estar con ustedes en esta cena! ¡Yo las extraño! ¡A Leito, a Iker! ¡A Sofía, a Bania! ¡A Sofía, a Bania! ¡Y bueno, a los nuevos miembros! ¡André! ¡Ja, ja! ¡André! ¡Sí! ¡Y pues les mandamos un abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Pásense la bomba! ¡Que tengan una rica cena! ¡Divírtanse mucho! ¡No beban en exceso! ¡Porque no estoy allá! ¡Guárdenme pollo! ¡Les mandamos besos! Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? ¡Everybody! Smelly cat, smelly cat, it's not your fault!